Un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Se volvió a cantar a mi papá tan querido Un, dos, un, dos, un, dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.